El albergue estudiantil. Bueno, sí, acompañándolo acá a Juan, un compañero, un amigo, y bueno, recién también con el secretario de la Gobernación, Armando Molina, en donde antes que nada felicitarlo, felicitarlo a Juan. Veo cómo va avanzando la obra del Parque de las Juventudes, vemos cómo se está llenando de vida lo que es el comedor universitario. Visitamos también el albergue estudiantil, donde nos contaban que casi 200 personas tienen la capacidad y con una ambición, una propuesta para poder hacer un ala más, donde más estudiantes, cuando volvamos a la presencialidad, puedan albergarse aquí en la ciudad capital. Y bueno, un trabajo conjunto, como venimos haciendo siempre en cada iniciativa que tenemos con Juan, hoy particularmente por el Día del Animal, veníamos trabajando hace un mes en colocar los comederos, para los perros de la calle, que aún no han encontrado un lugar, un hogar en adopción. Hemos concretado aproximadamente 30 comederos que van a ser puestos en los diferentes espacios públicos de la ciudad capital, los más importantes y los más concursidos, como es aquí el comedor universitario, la terminal de ómnibus, la estación de trenes también. Y por supuesto en el microcentro, donde vemos una gran cantidad de perros, que están en la calle, que andan deambulando, y que de alguna manera la comunidad y las asociaciones han generado el compromiso también y la responsabilidad de cuidarlos hasta que encuentren un hogar. Bueno, hoy en alusión a ese día tan importante, hoy que es el Día del Animal, hemos inaugurado la colocación del primer comedor aquí en el comedor. Y bueno, la verdad que aportar ese granito de arena para quienes también se aprecia mucho lo que es los animales, en especial los perros, para que un aporte del Estado provincial para seguir cuidando a ellos. ¿Y a mí, quiénes son los que se encargan de exponer el alimento, el agua? Bueno, eso es lo que queremos generar, ese compromiso o la responsabilidad social, ¿no? Así como en su momento, en la época de crisis social, se han instalado y han sido auge las heladeras sociales, donde la gente iba a dejar el alimento, las viandas que no comían en los freezers, que se ubicaban afuera de la choticería. Bueno, queremos que esto también, más allá de que nosotros lo podamos hacer, queremos que la sociedad en sí, ¿no? Que los chicos, las ONG que están trabajando en pos del cuidado animal, la asociación protectora, bueno, que todos hagamos partícipe y nos tomemos como propio del ir y poder pasar, del ir y poder pasar en el microcentro, si estamos en la plaza o en alguna esquina, con la bolsita del alimento, con la botellita de agua, más en verano, ¿no? Que sufrimos las altas temperaturas. Pero que este no sea un trabajo solamente que lo hacemos nosotros como iniciativa, sino también que participe toda la comunidad, las escuelas secundarias, las escuelas primarias. Así que es una tarea que vamos a tener todos para que podamos sacar adelante esta hermosa iniciativa. Secretario, ¿qué deja la visita del secretario general de la Bona?